Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, como lo habíamos adelantado, se encuentra ya el día de hoy en el segmento de entrevistas del ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, conectado con nosotros. Muy buenos días, ministro, gracias por su conexión a Noticias 7. Buenos días, gracias a usted por invitarme. Ministro, quisiéramos iniciar preguntándole cuál es tal vez un recuento de lo que se ha realizado en Esmeraldas a pocos días, a dos días, de que se cumpla una semana de las inundaciones ahí. Bueno, mire, el día de ayer estuve hasta altas horas de la noche en Esmeraldas, en donde lamentablemente pudimos evidenciar que la situación, como le he transmitido al señor presidente, es muy crítica. Alrededor de tres mil cuatrocientas ochenta y siete familias, más de dieciséis mil personas se han visto entre damnificadas y afectadas. Ayer pude visitar dos barrios, particularmente de Esmeraldas, en donde evidencié, inclusive de familias que se les llevó todo la inundación. He estado también en los albergues, en donde estamos atendiendo a más de mil doscientas familias. Obviamente ninguna de ellas ha tenido la posibilidad inclusive de emigrar hacia sus familiares, que a veces es una situación un poco más asequible. Sin embargo, hemos comprometido la entrega de toda la ayuda del Estado. La ayuda de protección inicial por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social ya está llegando. Obviamente esto es de manera paulatina. Hemos entregado kits de alimentos, kits de vestimenta, no suficientes sin duda. Ayer inclusive fui parte de una reacción emocional por parte de los esmeraldeños y que es natural. Yo fui muy receptivo por orden del presidente, asequible. El día sábado estaremos nuevamente todo el gabinete para hacer una profundización en la línea de política pública, para volver a darle la normalidad a la ciudadanía. Casi tres mil doscientas viviendas afectadas. Es decir, una situación crítica, pero que pedimos a la ciudadanía y al Ecuador entero que reaccionemos, que tengamos la posibilidad de apoyar y de darle un apoyo a aquellos ciudadanos que no han quedado con nada. Nosotros estamos preparando ya kits en este contexto que podemos analizar en la entrevista. Ministro, buenos días. Justamente sobre este tema han dicho los esmeraldeños que no tienen agua potable en su mayoría, que no hay tanqueros. ¿Ustedes están enviando también agua, botellones o cómo se está manejando esta emergencia en ese sentido? Bueno, ayer con el gobernador y con un grupo de ciudadanos con quienes hicimos esta visita en sitio, entregamos también una gran cantidad de agua a través de bidones que nos han entregado la empresa privada. Debo mencionar, Lautaro, que ahora nosotros estamos trabajando con la empresa privada y estamos estructurando para que este fin de semana me he comprometido de manera personal y a nombre del presidente que hasta el día domingo llegarán al menos 500 kits de vivienda que comprende con colchones, con vituallas, con cobijas y además de eso una línea blanca que esté con cocina y con licuadora como lo hemos entregado en varios sectores del país con respecto a los desastres naturales. Pero aún así esta situación sigue siendo crítica. Mire, he evidenciado, como le dije hace un momento, que las viviendas se han ido en su totalidad. En la parroquia Carlos Cocha, por ejemplo, el cementerio también ha formado parte de esta realidad y la situación sanitaria se ha complicado. Dicho sea de paso, ayer coordinamos con las autoridades, se está trabajando ya en una limpieza en este sector, de tal forma de que podamos darles unas condiciones mínimas a la ciudadanía. Yo aprovecho este medio de comunicación y hago un llamado a los ecuatorianos. Tenemos siete albergues en todo el país, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, también en esta zona más cercana a Esmeraldas, en donde Santo Domingo, por la área más influyente, también se ha pertenido un albergue y, lógicamente, en Esmeraldas, tanto en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuanto en la gobernación. Estos siete puntos de acogimiento permitirán que la ciudadanía pueda realizar su aporte. Hago un llamado a la empresa privada. A veces las circunstancias de regulación pública no nos permite adquirir de manera directa, pero estamos cumpliendo con este compromiso de entregarles de estos kits de vestimenta, kits de vivienda, kits de alimentos para generar un paliativo. Esto con respecto a esta primera acción de protección, porque también están nuestras educadoras, técnicos, psicólogos, que nos permiten hacer una contención preliminar, sobre todo en los albergues con los sectores vulnerables, como niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. Me ha también llamado la atención la cifra que usted ha mencionado de la entrega de kits, 500 aproximadamente, y son más de 10 mil familias las afectadas. ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Cuánto presupuesto tal vez se va a destinar para que se pueda atender a todas esas familias? ¿Cómo se están manejando incluso en la entrega de bonos? ¿Hay un bono que se les está dando? Mire, debo expresarme bien. Los 500 kits para estos dos sectores que tuve la oportunidad de visitar, pero kits de vivienda, los kits de vestimenta, los kits de alimenticios, están más de 6 mil entregados ya en esmeraldas que se está distribuyendo de manera paulatina. Recuerde que el número de familias que ahora tenemos reportadas por la Secretaría de Riesgos es 3 mil 427. Esto genera un aproximado de 16 mil personas dentro de esto. La identificación para los beneficios de la política social del gobierno es mediante núcleos familiares. Es decir, estamos hablando de 3 mil 427. Sin embargo, hago una aclaración. Estos kits de vivienda son los primeros que acceden con respecto a estos sectores visitados del día de ayer, pero daremos cobertura a la totalidad. A ello tiene que sumar el bono de contingencia. El presidente ha dispuesto más de medio millón de dólares por parte de nosotros, 570 mil dólares aproximadamente. Entregaremos en el bono de contingencia a 2 mil familias que el presidente anunciará el día sábado acá. 2 mil familias aproximadamente. Porque recuerde, Andrea, hay algunos elementos que a veces no es fácil, digamos, en estos contextos inclusive digerirlos, porque son realidades públicas. Nosotros tenemos obligación de dar a aquellos que son catalogados como damnificados. Promedio, 60% de las familias que son identificadas por la Secretaría de Riesgos. ¿Cuál es la diferencia entre damnificado y afectado? Damnificado es aquel que no puede retomar su vida normal, que ha perdido su vivienda, o su vivienda fue afectada, sus electrodomésticos. Afectado son aquellos, ejemplarizo, tienda del sector circundante, que no puede vender lo mismo, pero que lamentablemente el agua también le ingresó y luego recurrió, pero no generó ningún daño a su vivienda. Sin embargo, forma parte de la afección. Esta identificación nos permitiría entender que el promedio para ahora, para hoy, y esto que quede claro para los hermanos esmeraldeños que ayer nos reclamaban, decía, no son esa cantidad. Sí, esto va variando. En este momento tenemos alrededor de 2.060 familias damnificadas. También sabemos que, sobre todo en el norte de Manaví, ya van a empezar las inundaciones, ya hay ríos que hoy se han desbordado, ya hay algunos problemas. ¿Cómo se están preparando para prevenir lo que podría ser el impacto en Manaví? ¿Y por qué no en otras provincias del litoral ecuatoriano? Bueno, y en todo el país. La zona del litoral, al parecer, es la zona mayoritariamente afectada. Tenemos dificultades por la época invernal y eso hay que comprender que, inclusive, todavía no estamos hablando del fenómeno del niño. Son situaciones muy críticas, Lautaro. Nosotros, como Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Gabinete Social Sectorial, ha implementado la participación mayoritariamente en estas zonas de personal, por ejemplo, o de nuestros jóvenes que forman parte del proyecto Vivo Joven de Voluntariado. Ayer en Esmeraldas aquí estuvieron casi 200 jóvenes aportando. Con respecto al tema de prevención, nosotros hemos establecido ya centros de acopio, les reitero, para el apoyo. Nosotros somos un ministerio que genera protección integral a partir del hecho suscitado. Sin embargo, en acciones preventivas hemos trabajado con la gente, con planes de evacuación, con planes y protocolos de protección a nuestros adultos mayores, a personas con discapacidad. Debo mencionarle que, por ejemplo, en Esmeraldas tenemos identificado a 17 personas con discapacidad que están siendo atendidas en los albergues de manera particular por parte de nosotros. Hay entonces también ya un plan para prevención. Y ahora, por honor al tiempo, quisiéramos cambiar de tema, y es que se ha conocido en estos días, ministro, que usted, y lo ha dado en una rueda de prensa como presidente del movimiento, creo, no presentarán candidaturas. Y quisiéramos iniciar preguntándole en aquello ¿cuál fue el análisis que se ha realizado para no presentar candidaturas? Mire, como responsable y presidente de nuestro partido, creo, hemos tomado una decisión, se la anunció a todo el país, hemos conectado con una decisión cívica, patriótica del presidente de la República, en donde se desapegó del poder. Entendimos claramente que requeríamos darle una muestra al Ecuador. A veces la ciudadanía, la opinión pública, medios de comunicación, dicen ¿por qué los políticos no ceden? ¿Por qué los políticos no conversan, no dialogan, no aportan a la unidad? Cuando aportamos, siempre existe algún tipo de valoración subjetiva sobre la decisión. Pero el presidente ha tomado una decisión de no postularse a la presidencia de la República. Su movimiento, su organización política, no podía correr una suerte distinta. Así que primero nos hemos conectado con esta decisión del presidente de un desapego al poder, de un llamado a la unidad. Y paralelo a eso, también hemos tomado la decisión de no entrar en un proceso de distracción que podría llevarle a la gran mayoría de los integrantes del movimiento, creo que en su gran mayoría también forman parte del gobierno, para dedicarnos en estos seis, siete meses a redoblar, triplicar esfuerzos para conectarnos con la realidad de la ciudadanía, aportar. Mire usted, hablamos previamente en esta entrevista solo lo relacionado con Esmeraldas y se nos viene toda el área del sector del litoral, todo el problema del fenómeno del niño. Es decir, necesitamos poner todo el énfasis en esta responsabilidad de administrar el país como gobierno que lo lidera el presidente Lazo. Y finalmente, con una radiografía real de lo que nos está pasando, casi el 70%, escuche bien este porcentaje, 70% de aquellos que formaron parte de esta asamblea disuelta, que tenía además del 96% de rechazo del país, han sido postulados nuevamente, lo cual significa que no han entendido nada el mensaje de la disolución de la asamblea, el antitipo de elecciones y el llamado a la unidad en el Ecuador. Por lo tanto, nosotros sí nos hemos conectado y hemos tomado esa decisión. Pero este es un compás de espera, una pausa. Pero, ministro, volvemos en el documento un poco más poco. ¿Cuándo se tomó y cuándo cambió la decisión? Porque el 24 de mayo, recuerdo que usted mencionó que iba a haber un binomio presidencial de Creo, sea el presidente Lazo o sea otro candidato. ¿Cuándo fue este punto de quiebre? Porque hay muchos analistas que mencionan que quizás el partido Creo pierde más no estando en la papeleta que sí participando. Mire, el día que usted menciona y lo he mencionado también antes del anuncio inclusive, teníamos listo las 35 jurisdicciones, alternativas presidenciales también existen al interior de la organización política, pero tuvimos una decisión con la que no contábamos del presidente Lazo y obviamente esa decisión que la hemos calificado de patriota, de cívica, tiene que ser consecuente con los lineamientos de su organización política y eso es lo que hemos hecho a la OTAR y en ese sentido es que hemos tomado esta decisión de alinearnos, de conectarnos, de formar parte de todo este proceso de entrega durante estos dos años, siete meses aproximadamente que estaremos al frente del gobierno para demostrarle al Ecuador, mostrarle todas las acciones, los planes, programas cumplidos, este proceso de prevención que requiere toda la época invernal y de acción, de protección a la ciudadanía requiere el 100% de toda la organización política, de todo el gobierno nacional y aquí estaremos. Hemos escuchado en la rueda de prensa que el partido creo ha dejado digamos en libertad a sus afiliados para que puedan decidir por quién votar, específicamente le quiero preguntar a usted a quién respaldarían dentro del movimiento creo tal vez la mayoría si ya tienen tal vez alguien a quien respaldarían ustedes. Déjeme decirle a lo inverso, lo que hemos puesto son líneas rojas, hemos dejado en libertad al electorado, a los líderes, lideresas, precandidatos para que opten por una opción electoral, pero lo que sí, con dos líneas rojas, no aquellos que representan la corrupción, el abuso y el autoritarismo como los que nos gobernaron en este país, me refiero a todos quienes sean parte de esta organización política UNES y tampoco aquellos que trapean la constitución, las normas y las leyes como lo hizo el Partido Social Cristiano en la última Asamblea Nacional. Con esas dos líneas rojas lo que hemos impulsado es que la ciudadanía y nuestra militancia opten por respaldar a quien creyere en su pueblo interno cívico y ciudadano que estén en el ámbito democrático y no autoritario y abusivo con las normas y constituciones que nos rigen. Va a ser un gobierno de transición de un año y medio y ustedes han mencionado que van a redoblar esfuerzos en estos seis meses que quedan. Entonces, ¿usted qué tipo de gobierno o qué candidato preferiría para que se continúe las acciones que están haciendo en estos momentos? Si quiere, le doy nombres y usted me dice cuál le gusta más. Mire, Lautaro, le voy a hablar en el plano eminentemente ciudadano. Me traigo por un minutito de ministro, me traigo un momento de presidente de decreo y le hablo como ciudadano. Yo lo primero que aspiro es que existan candidatos. Yo le voy a preguntar a usted si alguno de ellos ha presentado un plan para un año cuatro meses. Alguno de ellos ha presentado para un plan legislativo. Hay uno que habla de seguridad. ¿Qué opina usted de eso, por ejemplo? Uno que ha dicho que va directamente contra cárceles. Bueno, habrá que ver que le dé al menos continuidad a varias de las acciones que como gobierno hemos llevado adelante. 13 mil nuevos efectivos vinculados a la Policía Nacional, la adquisición de chalecos, de medios y mecanismos para la defensa, la reestructuración de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. El problema, Lautaro, Andrea, es que lamentablemente en el Ecuador durante todo este tiempo, por un error tal vez del gobierno de haber hecho mucho y comunicado poco, se generaron narrativas del todo nada. No ha hecho absolutamente nada. Vamos, vayamos recontando. Yo me predispongo. La vez que ustedes crean pertinente, estos son dos jóvenes periodistas que le hacen bien al país. Invítenle a cualquier opositor del gobierno para debatir. Me presto, con todo gusto, en todos los ámbitos, en salud, en educación, en bienestar social, en seguridad pública, en la economía, para mostrarle al país que la narrativa que construyeron en el marco del absolutismo es totalmente perversa. Pero bueno, nosotros estamos con la conciencia clara que hemos hecho en estos dos años un país mejor. hemos creado empleo, 530 mil nuevos empleos adecuados, hemos disminuido el déficit presupuestario, hemos mejorado la condición de los ecuatorianos, un millón 100 mil ecuatorianos han salido a la pobreza y así por el estilo, con gusto, para evaluarlo. Solo para culminar, se escuchaba mucho su nombre como un precandidato a la presidencia para agosto del 2023. Finalmente no se ha dado, pero ¿usted se prepararía para 2025? Es muy prematuro hablar de alternativas, nuestra alternativa en este momento es el país. Estaremos en el 2025, eso sí de seguro, Andrea, estaremos en el 2025 de vuelta y cuidado, no subestimen a nuestra organización que hemos tomado una fortaleza enorme de las 35 jurisdicciones que le menciono, teníamos cuatro en las cuales no podíamos cerrar porque teníamos excesiva cantidad de candidatos que pugnaban así la democracia y la política, pero estaremos en el 25 con mucha fuerza y con varias alternativas. Nadie les rehuye a tomar la posta y a tomar la bandera del Ecuador y del movimiento Creo, sin duda. Ministro, le agradecemos muchísimo su conexión a Noticias 7. A usted, a usted un abrazo y permítame solamente reiterar desde aquí, desde Santo Domingo, porque me viene acá a la provincia de mi vecina de Esmeraldas y nos solidaricemos con Esmeraldas que tanto necesita en este momento de todos. Gracias. Conversamos con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal.